Música 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 Ha de estar aquí de nuevo en El Salvador después de tanto tiempo. VA aprobó este miércoles con 67 votos a favor, una reforma que crea 23 nuevas infracciones de tránsito. La Fiscalía General de la República en continuación con los ataques que siguen habiendo digitales contra la Asociación de Periodistas de El Salvador. Adanta, Río Seco y otras comunidades que están aquí. Todo lo que se logró en la firma de los acuerdos de paz, se está perdiendo todo. ¡Queremos más profesores, menos militares! Queremos un poquito más para que avancemos más, queremos un poquito más. Hoy hace 22 años, un terremoto de magnitud 7.7 grados marcó la historia moderna de El Salvador. El cuerpo de la enfermera Brenda García fue encontrado este miércoles 4 de enero en la playa dorada de Sonsonate. La alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, fue enviada a prisión provisional por tres meses, de acuerdo a la resolución de las dos audiencias iniciales de este sábado 14 de enero, mientras continúan las investigaciones. Oviedo es acusado de homicidio tentado, es señalado de agredir a Cristian Medrano durante un partido de fútbol. Este miércoles se habilitó el paso vehicular y peatonal en las 68 cuadras que el fin de semana fueron desalojadas por las ventas de más de 4.000 comerciantes. Al menos 12 salvadoreños fueron identificados entre la totalidad de víctimas del incendio que se generó la noche del lunes 27 de marzo, en un centro de detención de migrantes en México. En total se registran 5.082 víctimas directas de presuntas violaciones a derechos humanos. El técnico Leonel Scaloni vino al país y brindará una conferencia en un hotel capitalino. El Salvador tiene 262 municipios, pero pronto podría tener solamente 50. La explosión de una cohetería clandestina en Santa Ana provocó la muerte de cinco personas. Mi niño, gente de la tercera edad, o sea, nos tocó botar el portón literalmente para agarrar aire. Una noche de fútbol se transformó en una velada de luto, todo a raíz de una avalancha humana en el sector Sol General del Estadio Cusquetlán, que provocó la muerte de 12 aficionados mientras se realizaba el partido entre la Alianza Fútbol Club y el Club Deportivo FAS. Fueron detenidos por la Fiscalía General de la República por la tragedia del pasado sábado 20 de mayo en el Estadio Cusquetlán. Oye Pukele, presidente de El Salvador, le declaró la guerra frontal a los corruptos. La Fiscalía informó este viernes 9 de junio sobre un nuevo decomiso como parte de las investigaciones contra el expresidente Alfredo Cristiani. El Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol anunció sobre la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en estadios para el Torneo Apertura 2023. Estas imágenes de un spot de terror generaron polémica en redes sociales por haber sido grabadas en la parroquia El Calvario de San Salvador. 7.000 soldados y 1.000 policías han sido desplegados este 1 de agosto en todo el departamento de Cabañas. El diputado Alberto Romero, del partido Arena, fue capturado este miércoles por la Policía Nacional Civil. El diputado recién desaforado, Erick García, fue capturado este jueves 17 de agosto. Además, la Policía Nacional Civil capturó a Nidia Araceli Turcios, diputada suplente de García. El Tribunal VI contra el crimen organizado de San Salvador, decretó hoy instrucción con detención provisional para el ex asesor de seguridad gubernamental, Alejandro Mason. Bandera de la patria, símbolo ultrajado de El Salvador. Este 15 de septiembre, El Salvador celebra 202 años de independencia, y organizaciones sociales aprovecharon la fecha para pronunciarse y denunciar sobre todo, las capturas arbitrarias hechas por el gobierno en el marco del régimen de excepción. Frank Rubio El astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio regresó este miércoles a la Tierra a bordo de la nave Soyuz MS-23. Autoridades de seguridad presentaron al presunto hechor del asesinato de una niña de 7 años cometido en la comunidad La Campanera de Sollapango, San Salvador. Ocho días de los bloqueos en Guatemala han complicado la importación de tomates, papas y otras verduras y frutas en El Salvador. Israel declaró este sábado el estado de guerra. El eclipse solar Anillo de Fuego fue un espectáculo astronómico y pudo ser visible desde El Salvador a pesar de la nubosidad. Majid Bukele llegó al Tribunal Supremo Electoral para inscribir su candidatura bajo la bandera de nuevas ideas y buscar la reelección de su cargo en las elecciones presidenciales del 2024. Las concursantes de Miss Universo han disfrutado de la belleza natural y cultural que ofrece El Salvador. Pero este sábado llegó a la cima al convertirse en Miss Universo 2023. Ser Canales Rivera, alias Croc, un peligroso e influyente cabecilla de la Mara Salvatrucha, fue capturado recientemente en México. La Biblioteca Nacional de El Salvador, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, fue inaugurada la noche del martes 14 de noviembre. Nuevamente, una rastra ocasionó un múltiple accidente de tránsito sobre el boulevard de los próceres. Con 67 votos a favor, la Asamblea Legislativa juramentó este 30 de noviembre a Claudia Rodríguez de Guevara como la nueva designada para ejercer el cargo a la presidencia de El Salvador. Este es el momento en que un bebé fue robado en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Las imágenes compartidas por la Policía Nacional Civil muestran como a las 5.30 de la mañana de este 30 de diciembre, una mujer vestida como enfermera se habría llevado al bebé en una mochila.